capítulo 39 por la mañana fuimos al pueblo compramos una ratonera de alambre la llevamos a casa y destapamos el mejor de los agujeros de las ratas y al cabo de una media hora ya habíamos metido en la ratonera 15 de las mejores después la agarramos y la pusimos a salvo debajo de la cama de tía sally pero mientras estábamos buscando arañas el pequeño thomas franklin benjamin jefferson alexander phelps la encontró y abrió la portezuela para ver si salían las ratas y salieron y cuando volvimos la tía sally estaba subida en la cama armando la de todos los diablos mientras las ratas hacían todo lo que podían para que no se aburriera entonces nos sacudió con el palo y tardamos por lo menos otras dos horas en atrapar otras 15 o 16 por culpa de aquel tonto de crío y tampoco eran las mejores porque el primer cargamento había sido inmejorable en mi vida he visto un grupo de ratas mejor que el de aquel primer cargamento conseguimos una variedad espléndida de arañas escarabajos ranas y orugas entre una cosa y otra y casi nos llevamos un nido de avispas pero no lo conseguimos la familia estaba en casa no renunciamos inmediatamente sino que aguantamos todo lo que pudimos porque intentamos cansarlas o que nos cansaran a nosotros como ocurrió al final entonces nos fuimos a poner una pomada en las picaduras y casi volvimos a quedar bien aunque no podíamos sentarnos a gusto luego salimos a buscar las serpientes y agarramos un par de docenas de serpientes de agua y de serpientes domésticas y las pusimos en un saco en nuestra habitación con lo que dio la hora de la cena después de un día entero de trabajo que si teníamos hambre no naturalmente que no cuando volvimos no quedaba ni una maldita serpiente no habíamos atado bien el saco y no sé cómo habían encontrado la salida y se habían ido pero no importaba mucho porque tenían que seguir por alguna parte de la casa así que pensamos que ya las volveríamos a encontrar no durante muchos días no escasearon las serpientes en aquella casa se las veía colgando de las vigas y otras veces metidas en algún sitio y generalmente se le caían a uno en el plato o se le metían por el cuello casi siempre donde no era apetecible bueno eran todas muy bonitas con sus rayas y todo y aunque hubiera un millón no le habrían hecho daño a nadie pero eso a la tía sal y no le importaba le daban asco las serpientes fueran de la raza que fuesen y no las aguantaba en ninguna forma y cada vez que se le caía una encima estuviera haciendo lo que fuese dejaba de hacerlo y se iba corriendo nunca he visto una mujer así se oían sus gritos hasta jericó ni siquiera era capaz de agarrar una con las tenazas si se daba la vuelta y se encontraba con una en la cama echaba a correr y se ponía a pegar gritos de forma que daba la impresión de que se había incendiado la casa fastidiaba tanto al viejo que dijo que casi le daban ganas de que no se hubieran creado las serpientes pero hombre si después de que ya no quedara ni una sola en la casa desde hacía una semana la tía sal y todavía no se había repuesto tan asustada seguía que cuando estaba sentada pensando en algo si le tocaba a uno en la nuca con una pluma pegaba un salto que se salía de los zapatos era muy curioso pero tom dijo que todas las mujeres eran iguales dijo que por algún motivo u otro estaban hechas así nos daba una paliza cada vez que se encontraba con una de las serpientes y decía que eso no era nada en comparación con lo que nos iba a hacer si le volvíamos a llenar la casa de ellas las palizas no me importaban porque en realidad no eran nada pero si me importaban lo difícil que nos resultó encontrar otro montón pero las conseguimos junto con los demás bichos y en vuestra vida habéis visto una cabaña tan animada como la de jim cuando todas salían a oír la música y se acercaban a él a jim no le gustaban las arañas y a las arañas no les gustaba jim así que se quedaban esperando y después le hacían la vida imposible y él decía que entre las ratas y las serpientes y la rueda de molino casi no le quedaba sitio en el catre y en lo que le quedaba no se podía dormir porque aquello no paraba y que aquello no paraba porque ellas nunca dormían todas al tiempo sino que hacían turnos de forma que cuando se dormían las serpientes estaban de guardia las ratas y cuando se acostaban las ratas les tocaba de guardia las serpientes así que siempre tenía un montón de bichos debajo de él y el otro montón haciendo un circo encima y si se levantaba para buscar un sitio nuevo las arañas se le echaban encima a hacer el cambio dijo que si alguna vez se escapaba no volvería a ser prisionero ni aunque le pagaran un sueldo bueno al cabo de tres semanas todo estaba en perfecta forma la camisa le había llegado enseguida dentro de un pastel y cada vez que una rata mordía a jim éste se levantaba y escribía algo en el diario mientras la tinta estaba fresca las plumas estaban hechas las inscripciones y todo lo demás se había quedado ya grabado en la piedra la pata del catre estaba cerrada en dos y nos habíamos comido el serrín que nos dio un dolor de estómago de miedo creíamos que nos moriríamos todos pero no era el serrín más indigesto que he visto en mi vida y tom decía lo mismo pero también decía que teníamos todo el trabajo hecho por fin aunque estábamos todos agotados sobre todo jim el viejo había escrito dos veces a la plantación al sur de orleans para que fueran a buscar a su negro fugitivo pero no había recibido respuesta porque esa plantación no existía así que dijo que pondría un anuncio sobre jim en los periódicos de st louis y de nueva orleans y cuando mencionó los de st louis me dieron escalofríos y vi que no teníamos tiempo que perder tom dijo que había llegado el momento de las cartas anónimas que es eso pregunté advertencias a la gente de que va a pasar algo a veces se hace de una forma y otras de otra pero siempre hay algún espía que advierte al gobernador del castillo cuando luis 16 se iba a escapar de las telerías fue una criada así está muy bien y las cartas anónimas también haremos las dos cosas lo normal es que la madre del prisionero se cambie de ropa con ellas y se quede dentro del castillo y él saldrá vestido con la ropa de la madre vamos a hacerlo también pero oye tom para qué queremos avisar a nadie de que va a pasar algo que se enteren ellos solos es cosa suya sí ya lo sé pero no puedes contar con ellos es lo que han hecho desde el principio nos han dejado que lo hagamos todos nosotros están tan confiados y tan atontados que ni siquiera se fijan en nosotros así que si no se lo avisamos no habrá nada ni nadie que se entrometa y después de todo el trabajo y de lo que nos hemos preocupado con esta fuga saldrá como si no hubiera pasado nada no tendrá ningún valor no llamará la atención pues lo que es por mí tom eso es lo mejor caray exclamó con aire de desagrado así que le dije pero no voy a quejarme lo que tú decidas vale para mí de dónde vamos a sacar la criada eso te toca a ti te cuelas en mitad de la noche y te llevas el vestido de esa chica de piel clara pero tom entonces tendrá problemas por la mañana porque puede que no tenga otro ya lo sé pero no te hace falta más que un cuarto de hora para llevar la carta anónima y meterla por debajo de la puerta principal entonces muy bien de acuerdo pero igual la podría llevar sin cambiarme de ropa entonces no parecerías una criada no no pero de todas formas nadie va a ver lo que parezco o dejo de parecer eso no tiene nada que ver lo que importa es que cumplamos con nuestro deber y no nos preocupemos de si alguien nos ve a hacerlo o no es que no tienes principios muy bien no digo nada yo soy la criada quién es la madre de jim la madre soy yo me pondré un vestido de la tía salí bueno entonces tendrás que quedarte en la cabaña cuando nos marchemos jim y yo no mucho tiempo rellenaré de paja la ropa de jim y la dejaré en la cama en representación de su madre disfrazada jim me quitará a mí el vestido de la negra se lo pondrá y nos evadiremos juntos cuando un prisionero fino se escapa se llama una evasión por ejemplo es lo que dicen siempre cuando se escapa un rey y lo mismo pasa con el hijo de un rey no importa que sea un hijo natural o antinatural así que tom escribió la carta anónima y aquella noche yo robé el vestido de la chica de color claro me lo puse y metí por debajo de la puerta principal lo que me había dicho tom decía cuidado se acercan problemas estad muy atentos firmado un amigo desconocido a la noche siguiente clavamos en la puerta principal un dibujo de una calavera y unas tibias que hizo tom con sangre y a la otra noche clavamos en la puerta de atrás otro dibujo de un ataúd jamás había visto a una familia tan asustada no podían haber estado más asustados aunque la casa se hubiera llenado de fantasmas esperándolos detrás de cada mueble y debajo de las camas o flotando en el aire si una puerta daba un portazo la tía sal y pegaba un salto y decía ay y si caía algo pegaba un salto y decía ay y cuando uno la tocaba antes de que ella se diera cuenta hacía lo mismo no podía mirar a un lado y quedarse satisfecha porque decía que siempre había algo detrás de ella así que se pasaba el tiempo dándose la vuelta de repente y diciendo ay y antes de terminar de darse la vuelta se volvía a retorcer y decía lo mismo y le daba miedo acostarse pero tampoco se atrevía a quedarse sentada así que las cosas marchaban muy bien dijo tom según él nunca había visto nada igual de bien comentó que en eso se veían las cosas bien hechas así que dijo a ponerlo todo en marcha así que a la mañana siguiente justo al amanecer preparamos otra carta y estábamos pensando cuál era la mejor forma de entregarla porque a la hora de cenar les habíamos oído decir que iban a poner a un negro de guardia en cada puerta toda la noche tom se bajó por el pararrayos para ver cómo estaban las cosas y como el negro de la puerta trasera estaba dormido se la metió en la camisa por detrás y volvió la carta decía no me traicionen deseo ser su amigo hay una banda desesperada de asesinos del territorio indio que van a robarles su negro fugitivo esta noche y han intentado meterles miedo para que se queden en casa y no les molesten yo soy de la banda pero me he arrepentido y quiero dejarla y volver a llevar una vida honrada y quiero traicionar sus proyectos infernales llegarán a medianoche exacta desde el norte junto a la valla con una llave falsa e irán a la cabaña del negro para llevárselo yo tengo que quedarme atrás y tocar una corneta si veo que hay peligro pero lo que voy a hacer es balar como una oveja en cuanto lleguen y no tocar la corneta entonces mientras le quitan las cadenas ustedes pueden ir a dejarlos encerrados y matarlos cuando quieran no hagan más que lo que les digo yo porque si no seguro que sospechan algo y organizan un desastre no deseo ninguna recompensa sino saber que he actuado bien firmado un amigo desconocido capítulo 40 después de desayunar nos sentíamos tan bien que sacamos la canoa para ir a pescar al río con unos bocadillos fuimos a donde estaba la balsa vimos que estaba bien y llegamos a casa tarde para la cena y los vimos tan asustados y preocupados que ya ni sabían a dónde mirar y nos obligaron a irnos a la cama en cuanto terminamos de cenar sin decirnos lo que pasaba ni palabra de la nueva carta pero no hacía falta porque estábamos más enterados que nadie y en cuanto subimos la mitad de la escalera y la nos fuimos a la alacena del sótano sacamos abundante comida la subimos a nuestra habitación y nos acostamos hacia las once y media nos levantamos y tom se puso el vestido de la tía sally que había robado para irse con la comida pero dijo dónde está la mantequilla saqué un buen pedazo dije en un trozo de pan de borona bueno pues la dejaste ahí puesta y aquí no está podemos pasar sin ella respondí también podemos pasar con ella dijo él así que vuelve al sótano y tráela después te bajas por el pararrayos y te vienes voy a poner la paja en la ropa de jim para que represente a su madre disfrazada y estar listo para avalar como una oveja y largarnos en cuanto llegues tú así que se marchó y yo me fui al sótano el trozo de mantequilla del tamaño de un puño estaba donde lo había dejado así que me fui con el trozo de pan de borona donde lo había puesto y subí al piso principal pero apareció la tía sally con una vela y yo lo metí todo en el sombrero y me lo calé en la cabeza cuando me vio me dijo inmediatamente has bajado al sótano sí señora qué estabas haciendo allí nada nada no señora bueno entonces qué es lo que te ha dado para bajar a estas horas de la noche no lo sé no lo sabes no me digas esas cosas tom quiero saber lo que estabas haciendo ahí abajo no estaba haciendo nada tía sally que me muera si no es verdad calculé que ahora me dejaría marchar y en general es lo que habría hecho pero supongo que estaban pasando tantas cosas raras que todo lo que no fuera transparente como un cristal le ponía nerviosa así que va y dice muy decidida entra ahí en la sala y quédate hasta que vuelva yo ha sido hacer algo que no debías y te apuesto a que me entero de lo que era antes de haber terminado contigo así que se marchó mientras yo abría la puerta y entraba en la sala dios mío cuánta gente había allí 15 labradores y cada uno de ellos con un arma no es en ti de lo más mal me dejé caer en una silla y me quedé sentado también ellos estaban sentados algunos hablando un poco en voz baja y todos inquietos y nerviosos tratando de fingir que no lo estaban pero yo sabía que sí porque no hacían más que quitarse los sombreros y volvérselos a poner rascarse las orejas y cambiar de asiento y abrocharse y desabrocharse yo tampoco estaba tranquilo pero de todas formas no me quité el sombrero lo que me apetecía era que llegara la tía sally y me diera la paliza para acabar con el asunto si quería y me dejara marcharme a decirle a tom cómo habíamos exagerado todo y en menudo avispero que nos habíamos metido de forma que pudiésemos dejar de hacer el tonto y largarnos con jim antes de que aquellos palurdos se les acabara la paciencia y se nos echaran encima por fin llegó y empezó a hacerme preguntas pero yo no podía contestarlas a derechas y no sabía qué decir porque aquellos hombres estaban tan nerviosos que algunos querían empezar inmediatamente y lanzarse encima de aquellos bandoleros porque como decían no faltaban más que unos minutos para la medianoche mientras otros trataban de frenarlos y esperar a que llegara el valido mientras tanto allí estaba la tía sally venga a hacer preguntas y yo todo tembloroso y a punto de desmayarme de miedo que tenía cada vez hacía más calor y la mantequilla estaba empezando a derretirse y a correrme por el cuello y por detrás de las orejas hasta que uno de aquellos va y dice yo estoy por ir primero a la cabaña inmediatamente y agarrarlos allí cuando lleguen casi me desmayé y me goteó un chorro de mantequilla por la frente cuando la tía sally lo vio se puso blanca como una sábana y va y dice por el amor del cielo que le pasa a este chico seguro que tiene la fiebre cerebral y se le están saliendo los sesos todo el mundo vino corriendo a ver qué pasaba ella me quitó el sombrero y con él salió el pan y lo que quedaba de la mantequilla entonces me abrazó diciendo qué susto me has dado y cuánto me alegro de que no sea nada peor porque no tenemos más que problemas y es que las desgracias nunca vienen solas y cuando he visto eso creí que te ibas a morir porque imaginaba por el color que era como si los sesos se te fueran a dios mío porque no me dijiste lo que habías bajado a buscar no me habría importado ahora vete a la cama y que no te vuelva yo a ver hasta mañana subí las escaleras en un segundo bajé por el pararrayos en otro y busqué el cobertizo en medio de la oscuridad casi no podía ni hablar de preocupado que estaba pero le dije a tom lo más rápido que pude que teníamos que largarnos sin perder ni un minuto la casa estaba llena de hombres armados le brillaron mucho los ojos iba y dice no de verdad hombre hack si tuviéramos que hacerlo otra vez seguro que hacíamos venir a doscientos si pudiéramos aplazarlo rápido rápido contesté dónde está jim ahí a tu lado si alargas el brazo lo puedes tocar ya está vestido y todo lo demás está podemos irnos y dar la señal de válido pero entonces oímos las pisadas de los hombres que se acercaban a la puerta y el ruido que hacían al abrir el candado y que uno de ellos decía os he dicho que era demasiado temprano no han llegado la puerta está cerrada vamos algunos de vosotros vais a la cabaña los esperáis en la oscuridad y los matáis cuando lleguen y el resto os dispersáis por ahí y ponéis atención para oírlos llegar así que entraron pero en la oscuridad no nos podían ver y casi todos nos pisaron mientras nosotros tratábamos de meternos debajo de la cama pero conseguimos meternos allí y salir por el agujero rápido pero sin hacer ruido jim primero yo después y tom el último que era lo que había ordenado tom ya estábamos en el cobertizo y oímos las pisadas de los que andaban al lado así que nos arrastramos hasta la puerta y tom nos paró allí y se puso a mirar por la grieta pero no veía nada de oscuro que estaba y nos el último así que arrimó la oreja a la grieta y escuchó escuchó y escuchó y los pasos seguían dando vueltas al lado todo el tiempo por fin nos dio un codazo y nos marchamos doblados en dos sin respirar ni hacer el menor ruido avanzando escondidas en fila india hasta la valla hasta que llegamos allí y jim y yo la saltamos pero tom se enganchó los pantalones en una astilla que había en el tronco de arriba así que tuvo que tirar para soltarse de forma que la astilla se le rompió e hizo un ruido y cuando se dejó caer para seguirnos alguien gritó quién va responde o disparo pero no respondimos nos pusimos en pie y echamos a correr entonces oímos unas carreras y un bang 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 y cómo silbaban las balas les oímos gritar ahí están van al río a seguir los muchachos y soltad los perros así que se echaron a correr a toda velocidad los oíamos bien porque llevaban botas y pegaban gritos pero nosotros ni llevábamos botas ni gritábamos íbamos camino del molino y cuando se nos acercaron mucho nos metimos entre las matas dejamos que pasaran y luego nos pusimos detrás de ellos habían tenido a los perros bien callados para que no asustaran a los ladrones pero ahora ya los habían soltado y llegaban haciendo tanto ruido que era como si fueran un millón pero eran los nuestros así que nos paramos hasta que nos alcanzaron y cuando vieron que no éramos más que nosotros y que no les ofrecíamos ninguna aventura se limitaron a saludar y salieron corriendo hacia donde sonaban los ruidos y los gritos y nosotros volvimos a remontar hacia el río corriendo detrás de ellos hasta que casi llegamos al molino y luego salimos entre los arbustos a donde estaba atada mi canoa nos metimos en ella y echamos a remar como locos hacia la mitad del río sin hacer más ruido que el necesario luego pusimos la proa con toda tranquilidad hacia la isla donde estaba mi balsa y los oímos gritarse y ladrárselos unos a los otros ribera arriba hasta que estábamos tan lejos que los ruidos fueron apagándose y desapareciendo cuando llegamos a la balsa voy y digo ahora viejo jim vuelves a estar libre y te apuesto a que nunca volverás a ser esclavo y lo habéis hecho muy bien hack estuvo muy bien planeado y muy bien hecho y no hay nadie en el mundo que pueda hacer un plan tan complicado y espléndido como este todos estábamos muy contentos pero tom el más contento de todos porque le habían dado un balazo en la pantorrilla cuando jim y yo nos enteramos no nos sentimos tan contentos como antes le hacía mucho daño y sangraba así que lo tendimos en el hui guam y desgarramos unas de las camisas del duque para vendarlo pero él va y dice dadme esas tiras lo puedo hacer yo solo ahora no paréis no os quedéis por ahí con una evasión que va también a los remos y en marcha muchachos ha salido estupendo de verdad que sí ojalá nos hubieran encargado a nosotros la evasión de luis 16 y entonces en su biografía no habrían escrito eso de hijo de san luis asciende al cielo no señor le habríamos hecho cruzar la frontera eso es lo que habríamos hecho con él y además con toda facilidad a los remos a los remos pero jim y yo estábamos consultándonos y pensando y al cabo de un minuto o así voy y digo dilo tú jim y él dice esto es lo que me parece a mí hack si fuera él al que estábamos liberando y le pegase en un tiro a uno de los muchachos diría él adelante salvadme y no penséis en un médico para salvar a ese otro haría eso el cito tom sawyer diría eso puedes apostar a que no bueno entonces vas a decirlo jim no señor yo no doy un paso fuera de aquí sin un médico aunque tardemos 40 años yo ya sabía que por dentro jim era blanco y calculaba que iba a decir lo que había dicho así que ahora todo estaba bien y le dije a tom que iba a buscar a un médico se puso a armar un jaleo pero jim y yo nos pusimos firmes y no quisimos ceder así que él dijo que se apearía y que desamarraría la balsa él solo pero no le dejamos después nos echó una bronca pero no valió de nada así que cuando me vio que estaba preparando la canoa dijo bueno entonces si tenéis que ir os voy a decir lo que debéis hacer cuando lleguéis al pueblo cerráis la puerta y le vendáis los ojos al médico bien vendados y le hacéis jurar que sus labios están sellados le dais una bolsa llena de monedas de oro y después lo sacáis y os lo lleváis haciéndole dar vueltas por todas las callejas en la oscuridad luego lo traéis aquí en la canoa dando vuelta entre las islas lo registráis y le quitáis la tiza y no se la devolvéis hasta que haya vuelto al pueblo porque si no marcará la balsa con tiza para volverla a encontrar es lo que hacen todos así que le dijimos que lo haríamos y nos marchamos y jim tenía que esconderse en el bosque cuando hubiera venido al médico hasta que volviera a marcharse